... Es un pasaje precioso que tenemos delante y ayer le estaba diciendo a Bran, me pasé toda la tarde pasando la rebarbadora, el mensaje, porque me salieron muchas más hojas de las que debían. Y aún así, en fin, vamos a ir un poquito en la llama, como dice una chica que es muy importante para mí. Se cuenta que Henry Ford un día quiso seleccionar un nuevo ingeniero para una fábrica y después de todo el proceso de selección se encontró con dos aspirantes prácticamente iguales. Incluso venían de la misma universidad, tenían unas calificaciones más o menos similares, una experiencia y la verdad es que el hombre no sabía por cuál decidirse. Aquí en Europa no es muy habitual, pero en Estados Unidos sí que lo es llevarse los candidatos a comer y un poquito conocer cómo son para ver a quién se decide. Y Henry Ford invitó a estos dos ingenieros a comer y estuvieron allí comiendo y al terminar la comida salieron y le dijo, bueno, mira, ha sido una comida estupenda, pero voy a decidirme a contratarte a ti y bueno, tú seguirás en mi agenda para un momento determinado. Y aquel que no había sido contratado le preguntó, bueno, solamente por curiosidad, porque en esto de buscar trabajo es importante mejorar en cuanto a las entrevistas. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿O han sido las razones que le han hecho elegir a mi compañero y a mí? Porque no hemos hablado de ingeniería, no hemos hablado de coches, no hemos hablado de costes de producción, no hemos hablado de inversiones, no hemos hablado de economía global, hemos simplemente, nos hemos entrado a la mesa y hemos hablado de temas pues completamente ajenos a lo que es una fábrica. Y Henry Ford le dijo, bueno, hay dos razones. Una de ellas es que tu compañero cuando vino la carne, pues la probó y después le echó sal. Tú cuando vino la carne ya le echaste sal directamente. Me gusta la gente que prueba las cosas si funcionan y después corrige. Y no la gente que viene con ideas preconcebidas. Pero lo que quizás más me decantó fue que tú trataste bastante mal al personal del restaurante. Solamente te fijabas en mí. Todas las sonrisas, toda la atención, todas las palabras amables fueron para mí. Y no le hiciste mucho caso o más bien fuiste bastante rudo con los camareros. Sin embargo, tu compañero le pedía las cosas por favor, le daba las gracias con una sonrisa. Y me gusta la gente que tiene en cuenta aquellos que son subordinados porque al fin y al cabo gran parte del éxito no va a ser tuyo sino porque ellos estén contentos. Liderando con el ejemplo. Me estuve pegando duro con la palabra líder. Hubo una temporada que era de las palabras casi malditas junto con propósito. Y aunque líder es de origen inglés, hace ya bastante tiempo que está aceptada por la RAE. Busqué sinónimos y realmente no tienen o no tienen la misma idea y algunos son muy anacrónicos como Adaliz o incluso Caudillo. Estuvimos ahí Fer y yo haciendo un proyecto alternativo de mensaje que se llamaba El Caudillo Ejemplar. Hubiera sido clickbait seguro. Hubiéramos tenido clics pero no nos pareció nada adecuado. Quizás la palabra que podía encajar sería guía pero bueno, pero para ser guía solamente hace falta saber el camino. No hace falta que la persona tenga una serie de características especiales. Porque un líder no es solamente una persona que está delante y dice el camino. Un líder es una persona que tiene un carácter especial que hace que sea atractivo o atractiva y que aquellos que estamos a sus órdenes nos pongamos detrás con alegría, con entusiasmo y que juntos trabajemos hacia un mismo sentido. Y así es Nehemias, un verdadero líder con cualidades humanas y espirituales que le hacían ser la persona indicada para la tarea como ya hemos visto en capítulos anteriores y seguiremos viendo. Pero este pasaje, estos dos capítulos nos enseñan como además era una persona que supo ganarse la confianza de la gente con una conducta ejemplar. Es curioso, pero a veces hay gente que es muy capaz, muy preparada, con muchos títulos, con muchas calificaciones académicas y que se ponen al frente de un proyecto, de una labor y se estrellan. El proyecto no llega a buen puerto. ¿Por qué? Porque su ejemplo deja mucho que desear. sin ser de ejemplo no eres un líder, solamente eres alguien que manda y Neemías no era simplemente una persona que mandaba sino que era una persona ejemplar y así había sido su vida. Neemías era copero del rey y cuando pensamos en copero pues podemos pensar que simplemente era la persona encargada de traer las bebidas, un camarero específico o que quizás sea la persona que iba a la bodega a elegir las mejores cosechas. Pues no. Bueno, ya sería una gran responsabilidad este trabajo porque con lo caprichosos que eran los reyes de Oriente y también un poquito los de ahora que a la mínima que hubiera pues algo que no les gustaba enseguida pues tomaba medidas muy drásticas. Su verdadera labor era probar todo lo que comía el rey para evitar que alguien tuviera éxito en su empeño de envenenarle. Por eso tenía tanto miedo de que el rey lo viera triste porque quizás podía interpretar aquello como una amenaza. El copero era una persona de máxima confianza y solamente se llegaba a ese puesto así. Por encima de sus cualidades humanas que las tenía que las reunía abundantemente lo más importante para ser copero del rey era tener una integridad absoluta. El rey ponía su vida en sus manos. Así que esta persona a través de esa integridad a través de este ejemplo alcanzaba un puesto en el cual podía aconsejar e influir en el rey. Incluso dentro de la corte real el copero tenía un rango muy alto no era un simple camarero era casi casi uno de los principales consejeros del rey por cercanía por proximidad. Y este este es el hombre al que Dios pone en su corazón la carga por reconstruir los muros. Sin duda alguna un hombre y lo hemos visto en estos capítulos anteriores un hombre que ama al pueblo de Dios y que se interesa por su situación ruinosa. Un hombre espiritual un hombre excepcional de oración con un concepto correcto de cómo es Dios y de lo que quiere Dios para su pueblo. Una persona consciente en todo momento que es Dios el que da el éxito a las acciones más allá de sus cualidades más allá de sus esfuerzos más allá de lo que él hace es Dios quien da el éxito. Un hombre sabio que sabe organizar que sabe planificar que sabe marcar los tiempos pero sobre todo por lo menos en este pasaje un hombre íntegro a carta cabal que consiguió con su ejemplo que un grupo de personas que llevaban más de 90 años ya allí desde el primer regreso con Fero Babel y que durante esos 90 años no le habían puesto ni un dedo las murallas que se habían acostumbrado a vivir rodeados de escombros se implicaran con entusiasmo a esa labor y la terminaran solamente en 52 días yo no sé vosotros pero cuando metes un obrero en casa sabes cuando entra pero no sabes cuando sale 52 días para terminar para reparar para poner en orden aquella muralla que rodeaba una gran ciudad a pesar de todas las dificultades que enfrentaron en esa tarea y hay tres cosas que quisiera que notáramos de Neemías vamos a leer primero el capítulo 5 versículos 1 al 3 del 1 al 13 perdón donde vamos a ver a una persona que es sensible a los demás Neemías capítulo 5 versículos 1 al 13 vamos a leer en la nueva versión internacional quizás notéis alguna diferencia pero me parece muy fresca y bastante más sencilla de entender para el siglo de hoy dice así la palabra de Dios los hombres y las mujeres del pueblo protestaron no porque fueran protestantes los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos se quedó muerto pues había quienes decían si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas ya somos muchos necesitamos conseguir trigo para subsistir otros se quejaban por conseguir trigo para no morirnos de hambre hemos hipotecado nuestros campos viñedos y casas había también quienes se quejaban tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos de hecho hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros cuando oí sus palabras de protesta me enojé muchísimo y después de reflexionar reprendí a los nobles y gobernantes es inconcebible que vuestros propios hermanos os exijan el pago de intereses convoqué además una gran asamblea contra ellos y allí les recriminé hasta donde nos es posible hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora sois vosotros quienes vendéis a vuestros hermanos después de que nosotros los hemos rescatado todos se quedarán callados pues no sabían que responder yo añadí lo que estáis haciendo no está bien no deberíais mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos nuestros enemigos mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo pero ahora quitémosle esa carga de encima yo ruego que les devolváis sus campos viñedos olivares y casas y también el 1% de la plata del trigo del vino y del aceite que vosotros les exigís está bien respondieron ellos haremos todo lo que nos has pedido se lo devolveremos todo sin exigirles nada entonces llamé a los sacerdotes y ante esto les hice jurar que cumplirían su promesa luego me sacudí el manto y afirmé así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo lo que no cumple esta promesa así los sacuda Dios y lo deje sin nada toda la asamblea respondió amén y alabaron al Señor y el pueblo cumplió lo prometido alguien sensible a los demás el problema es díndole muy práctica tan práctica como el comer y el beber y la familia la situación económica de los retornados no era fácil con las murallas destruidas pues la economía no podía alcanzar los niveles habituales si estaban el muro reconstruyendo no trabajaban el campo como no trabajamos el campo hay escasez de alimentos para una parte importante de la población y esto hace que haya un empobrecimiento todavía mayor y más paulatino claro no hay comida hay que comprarla pero no hay dinero para la comida además hay que pagar los impuestos así que hay que hipotecar hay que hipotecar ¿lo qué? pues las propiedades los terrenos los viñedos los olivares incluso se llega a un extremo de pobreza tan grande que agotadas las posibilidades se ha vendido a los hijos y a las hijas como esclavos pero lo más terrible era que había personas que se estaban beneficiando de esa situación que estaban actuando de una forma inmoral e insolidaria hacia sus hermanos judíos ¿cómo reaccionó Nehemias? bueno se agarra un enfado del 15 como decimos habitualmente como decía Abraham el otro día con Esdras animaliños debió pensar algo parecido sin duda la situación pues ya venía enquistada antes de que él viniera no era algo que surgió cuando él estaba pero los trabajos de reconstrucción habían aprobado habían perdón agravado esa situación y Nehemias puso bueno mira yo esto esto no es de mi departamento los funcionarios estamos muy acostumbrados a esto no es de mi departamento yo soy del departamento de muros y no del departamento de economía no tengo nada que ver ni nada de hipotecas no sé nada de esclavos además es la economía ¿no? la ley de la oferta y la demanda Nehemias pudo haber dejado pasar el tema pero no 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 Nehemias enfrenta directa y públicamente un problema muy grave porque realmente lo que estaban haciendo más allá de insolidaridad más allá de falta de tacto y humanamente todos los calificativos que les podamos poner el problema es que estaban yendo en contra de la ley de Dios la ley de Dios era muy tajante y no se podía pedir intereses excesivos a los hermanos a los extranjeros si se les podía explotar como quisiera pero entre judíos había que tener cuidado no aplicar intereses excesivos y otra cosa que también estaba prohibida era que cuando una persona pues necesitaba dinero y vendía a sus hijos como esclavos eso tenía un límite en el tiempo había un año de remisión un año en el cual todas esas cosas pues terminaban y volvían a su casa pero claro ellos los estaban vendiendo y esos esos jóvenes y jóvenes estaban siendo esparcidos por todo el imperio babilónico y iban a ser esclavos para siempre estaban pagando dinero le doy también el pasaje para para que personas volvieran a su patria para liberar a esclavos y aquí en Jerusalén estamos todavía generando más o sea lo que estamos ganando por allí lo estamos perdiendo por el otro lado esto 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 no tenía sentido era una vergüenza era una vergüenza para ellos y también un mal testimonio a las naciones pero en este caso en este momento es un obstáculo tremendo para que el muro se siga reconstruyendo hay resquemor hay tensiones hay personas que dicen bueno para que para que construir el muro si total pues esto me está trayendo más problemas que dificultades yo tengo mi casa empeñada mis terrenos empeñados mis hijos vendidos y esta gente que tiene el dinero pues no está reconstruyendo se está volviendo más rica esto casi mejor me vuelvo para Babilonia que estoy más a gusto explotado pero por lo menos sé que es un pagano y Neemías les dice hasta aquí su argumento es tan contundente que esta gente se queda totalmente sin palabras no pueden decir nada y consigue el compromiso no solamente de devolver todo el hipotecado sino que les den una parte de dinero en compensación por las molestias porque el peligro es que habían perdido la perspectiva o que algunas personas habían perdido la perspectiva siempre hay personas que están buscando la oportunidad para sacar tajada y no importa ni los métodos ni las personas afectadas en los tiempos de crisis el que tiene dinero es más fácil que se haga todavía más rico y el que es pobre que todavía se haga más pobre pasaba en Jerusalén en el año 700 a.C. y sigue pasando en el planeta tierra en el año 2023 ya desde la vuelta había gente más interesada en hacer sus casas artesonadas en construir sus grandes y lujosos chalets como tuvo que denunciar el profeta Ageo Neemías es una persona que se interesa por la gente Neemías es un líder porque está cerca de la gente no está en una torre de marfil no yo soy Neemías el gobernador aquí para verme a mí pues hay que pedir audiencia y bueno a ver si me apetece o no me apetece yo esto de mezclarme con la chusma con esta gente que está ahí pues construyendo sucia llena de polvo llena de escombros no, no, no yo soy el gobernador es alguien que está en contacto con todos y es algo que podemos ver a lo largo de todo el libro Neemías es una persona que tiene en cuenta a la gente no son herramientas son personas que están trabajando junto con él para los valores de Dios y en el capítulo 3 que claro no pudimos leer porque es un pasaje bastante denso donde nos muestra cómo se va reconstruyendo el muro y se van haciendo los tramos y se van citando las personas Neemías cita gente con su oficio este era perfumero este era platero este era comerciante este era sacerdote y los tiene en cuenta incluso cita aquellas chicas hijas de un hombre que no tenía hijos que también pues no les importó y se pusieron a trabajar en el muro recuerda aquellos que hicieron varios trozos recuerda aquellos que solamente pues no podía más hicieron lo que estaba enfrente de su casa incluso recuerda aquellos que eran tan grandes que pasaron de todo Neemías se interesa por las personas está cerca de la gente el verdadero siervo de Dios es sensible con aquellos a quienes pastorea me encanta como el apóstol Pablo lo expresa en primera tesalonicenses capítulo 2 versículos del 5 al 12 dice así primera tesalonicenses capítulo 2 versículos del 5 al 12 como sabéis nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero Dios es testigo tampoco hemos buscado honores de nadie ni de vosotros ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con vosotros os tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos así nosotros por el cariño que os tenemos nos deleitamos en compartir con vosotros no sólo el evangelio de Dios sino también nuestra vida tanto llegamos a quereros recordaréis hermanos nuestros esfuerzos y fatigas para proclamar el evangelio de Dios y como trabajamos día y noche para no seros una carga Dios y vosotros sois testigos de que nos comportamos con vosotros los creyentes de una forma santa justa e irreprochable sabéis también que a cada uno de vosotros los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos os hemos animado consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que os llama a su reino y a su gloria por eso el pato algunos iba pensando bueno y que pinta el pato en esta historia bueno pues quizás es una de las imágenes más tiernas que nos hacen pensar en la ternura un pato que bajo sus alas ampara sus polluelos les guía con cariño hay por ahí algún vídeo muy chulo por ahí que vi esta semana de algunos patos bueno pues así debe ser el siervo de Dios como una pata madre o como un pato padre sensibles cariñosos tiernos preocupados por las personas por sus problemas incluso los problemas del día a día porque a veces pensamos bueno voy a hablar al pastor de mi trabajo pues sí al pastor le interesa tu trabajo claro que te interesa tu trabajo no solamente le interesa tu vida espiritual avanzamos vamos a leer los versículos 14 al 19 y vamos a encontrar como Neemías es una persona que es sensato con el dinero dice así Neemías capítulo 5 versículos 14 al 19 desde el año 20 del reinado de Artajerges cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32 es decir durante 12 años ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador en cambio los gobernadores que me precedieron habían impuesto carga sobre el pueblo y cada día les había exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata también sus criados oprimían al pueblo en cambio yo por temor a Dios no hice eso al contrario tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno a mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos y oficiales sin contar los que llegaban de países vecinos era tarea de todos los días preparar un buey 6 ovejas escogidas y algunas aves y cada 10 días se traía vino en abundancia pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada recuerde a Dios mío todo lo que he hecho por este pueblo y favoreceme sensato con el dinero los argumentos de Neemías habían sido irrefutables se quedaron callados pero no solamente por los argumentos callados por el ejemplo el problema de esta explotación no surgió de abajo no fue algo que pasó entre la gente del pueblo normal y corriente sino que venía desde arriba los anteriores gobernadores fueron los primeros en aprovechar su posición para buscar el lucro y para abusar de su poder tenían derecho de cobrar impuestos para su manutención y hasta cierto modo es justo pero lo habían hecho de una forma totalmente excesiva incluso los siervos pues se sentían amparados y también abusaban de la gente Neemías presenta un ejemplo irreprochable no pudieron decirle ni mu Neemías pudo haber dicho bueno mira vale yo tengo mis gastos yo tengo que comer y beber pues mirad llegamos a un acuerdo yo os paso las facturas de todo y lo que como y lo que bebo y lo que necesito todo ahí queda justificado y es la contabilidad bueno vale me mantengo yo pero lo apunto todo y me hacemos hacemos un pago un pago en diferido a modo de disimulación en el futuro y arreglamos cuentas en el futuro dice no no os preocupéis yo gratis y no fue un tiempo corto me dijo bueno vale vamos a aguantar aquí un mes o dos vamos a aguantar hasta que se reconstruyan las murallas vamos a 12 años 12 años y no solamente no utilizó ese derecho legítimo que tenía para sí sino que se encargó de la manutención de los suyos asumiendo esos gastos 12 años sustentándose él y todos sus siervos sin ser carga para el pueblo ya sería suficiente pero el pasaje nos dice que además cada día había un grupo muy numeroso a su mesa y no les daba un bocata no sacaba ahí unas lonchas de jamón cocido de estas que a veces encontramos así cuando surgen un proviso en la nevera sino que hace una provisión abundante para estas personas un banquete cada día durante 12 años y también hizo su parte en la reconstrucción que curioso ¿verdad? el gobernador con callos en las manos el gobernador con sus vestidos manchados de escombros que como nos recordaba aquí que la semana pasada solo se sacaban el vestido para bañarse estaban tan ocupados Neemías era una persona con un capital muy respetable el copero del rey era un hombre rico y podía haberse aprovechado como todos los demás para hacer buenas inversiones de futuro pero decidió no hacerlo y no fue una táctica para ganarse a la gente bueno lo voy a hacer así porque es que si no me van a dar ni tampoco fue postureo para sacarse fotos de Instagram así mira yo no cobro y poniendo así no no dice el versículo 8 yo no hice así a causa del temor de Dios a causa del temor de Dios el pueblo estaba en una situación muy difícil y él no iba a aprovechar la ocasión para enriquecerse más bien todo lo contrario Neemías se fue de ahí bastante más pobre de lo que vino me parece importante que un líder del pueblo de Dios tenga un concepto adecuado del dinero y de la economía mucho habla la Biblia acerca del dinero mucho más que del cielo y del arrebatamiento la Biblia es muy clara en el aspecto del dinero ser rico no es malo el dinero no es malo lo que si es malo es el amor al dinero como dice primero Timoteo capítulo 6 versículo 10 raíz de todos los males es el amor al dinero es cuestión de prioridades si anteponemos nuestra economía si todo lo que hacemos es para nuestro propio beneficio económico estamos perdiendo totalmente el rumbo y una parte muy importante de nuestro ejemplo de nuestra integridad tiene que ver con el tema del dinero de cómo lo manejamos de cómo lo gastamos de cómo lo invertimos y mucho más cuando estamos hablando de personas que están al frente está claro que Neemías tenía un concepto muy bueno del dinero una integridad a prueba de balas nadie pudo levantar su voz y decirle Neemías tú que estás aquí tú has venido a la política para forrarte como dijo hace tiempo uno aquí en España Neemías estaba allí para servir a Dios y a su pueblo con su vida con sus manos y también con su dinero hay la tentación del dinero sabéis que yo sufro muchísimo cuando tengo que dar paso a la ofrenda lo paso fatal porque tristemente se está abusando de una forma voy a decir solamente miserable del pueblo de Dios y es muy triste muy triste hay personas que utilizan su posición de autoridad o de preeminencia para exprimir sin escrúpulos a los creyentes retorciendo la palabra de Dios es cierto que hace falta recursos para la obra es cierto que el obrero es digno de su salario es cierto que Dios bendice a quien le honra con sus bienes pero por favor no manipulemos a los creyentes para vivir vidas llenas de lujos y de excesos hace unas semanas en estos aleatorios que te salen en Facebook en Instagram perdón salió un pastor diciendo algo así voy a hacer una paráfrasis bueno fulanito de tal que es un narcotraficante un impío viaja en su avión privado tal cantante que veis la vida que tiene disoluta y disipada también viaja en su avión privado y yo que soy un siervo de Dios altísimo no tengo derecho también a tener mi avión privado se ponen los pelos de punta hace creo que tres o cuatro años uno un pastor muy famoso de Estados Unidos Jeff Duplantis pues volvió a pedir dinero a sus congregaciones porque tiene unas cuantas que pastorea para comprar su cuarto avión privado el argumento bueno cuanto más rápido viaje más avanzará el reino de Dios y antes vendrá Jesucristo y se gastaron 54 millones de dólares en el cuarto avión voy a parar porque me puede por eso sufro tanto sufro sufro muchísimo no quiero que de ninguna manera haya personas que piensen que la iglesia evangélica revive sus pastores sus líderes sus ministerios se están o nos estemos enriqueciendo a causa de las ofrendas gracias a Dios desde que tengo 20 años tengo un trabajo estable gracias a Dios es un trabajo que me permite trabajar solo por las mañanas y por la tarde dedicarme a lo que de verdad me importa el trabajo en la obra de Dios y mi familia así que gracias a Dios por aquellos líderes que están en medio de nosotros y que son tan sensatos y tan sensibles con el dinero es que así era el maestro filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8 vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre sumilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de vosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza vosotros llegárais a ser ricos espiritualmente sensato con el dinero en tercer lugar capítulo 6 alguien seguro ante los desafíos Neemías capítulo 6 dice así la palabra de Dios se retrasa gracias Sambalat Tobías Gesen el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las puertas aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio entonces Sambalat y Gesen me enviaron este mensaje tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del vallo de Ono en realidad lo que planeaban era hacerme daño así que envié unos mensajeros a decirle estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir si bajara yo a reunirme con vosotros la obra se vería interrumpida cuatro veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo la quinta vez Sambalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía corre el rumor entre la gente y Gesen lo asegura de que tú y los judíos estéis construyendo la muralla porque tenéis planes de revelaros según tal rumor tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare tenemos rey en Judá por eso ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey yo en vez de decirle nada de lo que dices es cierto todo esto es pura invención tuya en realidad lo que pretendían era asustarnos pensaban desanimarnos para que no terminásemos la obra y ahora señor fortalece mis manos fui entonces a la casa de Semaías hijo de De Laías y nieto de Meitabel que se había encerrado en su casa él me dijo reúnámanos a puerta cerrada en la casa de Dios en el interior del templo porque vendrán a matarte si esta noche te quitarán la vida pero yo le respondí yo no soy de los que huyen los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida no me esconderé y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado sino que se las daba de profeta porque Sambalat y Tobías lo habían sobornado en efecto lo habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo de este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme Dios mío recuerda las intrigas de Sambalat y Tobías recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul su reconstrucción había durado 52 días cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las naciones vecinas se sintieron humilladas pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios en aquellos días no los de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías hijo de Araj y que su hijo Juanán era yerno de Benzulán hijo de Berequías en mi presencia hablaban bien de mí pero luego le comunicaban todo lo que yo decía Tobías por su parte trataba de intimidarme con sus cartas ataques y ahora sí que voy a toda caña ¿por qué tanta oposición? cuando estudiamos el libro de Esdras vimos que no hubo ningún problema para reconstruir el templo no hubo oposición no hubo este tipo de maniobras pero ¿por qué? ¿por qué tanto empeño en que no se levante el muro? además los que los que están atacando no pertenecen a Judá no son judíos San Balaz casi con toda probabilidad era el gobernador de Samaria se han encontrado escritos donde aparece parece ser que era gobernador de Samaria y el resto son vecinos de pueblos que no son judías bueno judíos bueno ¿qué problema hay? pues era un problema como siempre de índole económica de poder si se construyen los muros Jerusalén volverá a ser una ciudad importante una ciudad amurallada es más segura va a crecer en habitantes va a florecer económicamente va a haber más artesanos va a haber más comerciantes Jerusalén está en un punto estratégico de rutas comerciales las caravanas van a volver a pasar por aquí van a pagar los impuestos además este gobernador no cobra impuestos está haciendo dumping fiscal no cobra impuestos va a ser más barato comerciar en Jerusalén que comerciar en Samaria la prosperidad de Jerusalén es la ruina para las ciudades y las naciones vecinas la oposición es una lucha como siempre como siempre no por temas espirituales no por temas organizativos poder y dinero y ya pues falta la quinta final ya está puesta la muralla solamente faltan las puertas ahora o nunca es nuestra última oportunidad vamos a sacar la artillería pesada y Neemías capítulo 6 es un manual de tácticas de guerrilla tremendo a veces las hemos tenido que experimentar en carne primero pues intrigan en secreto reuniones en secreto bueno vamos a hablar de esto tengo algo que decirte tengo algo que comentarte después pasamos a la murmuración la carta ya va abierta bueno mira ya que no te has poludido miras se dice se habla se comenta se rumorea disque disque cuánto daño ha hecho las frases que empiezan por disque sube terminar bastante mal y cómo reaccionan Neemías ante los disques no tenéis ni idea de lo que habláis yo a lo mío incluso al final pues vemos cómo se incorporan personas judíos del pueblo de Dios de Judá y algunos profetas o presuntos profetas y este Semaías le dice bueno mira disque van a matarte así que vamos a buscar el sitio más seguro mira el sitio más seguro es el templo vamos los dos nos metemos en el templo y allí ya no te matan y Neemías mira no puedo ir pero qué ejemplo voy a dar yo si escapo como un conejo además cómo voy a meterme en el templo si eso está prohibido aún por encima si me escondo en el templo va a ser todavía peor estáis buscando desprestigiarme un ambiente de conspiración total cartas de un lado para otro gente que habla de aquí para allá bueno os suena la historia nos suenan las historias y Neemías siempre firme claro contundente sin ceder ni un milímetro un líder ejemplar es una persona que sabe mantenerse seguro y firme ante todos los desafíos que se le plantean la murmuración las aparentes intenciones ocultas las trampas sutiles siempre estarán en la vida del siervo del siervo de Dios comprometido es que así le pasa al maestro a lo largo de los evangelios vemos como continuamente los principales sacerdotes escribas fariseos le hacen preguntas no para aprender sino para preñar ningún renuncio y alguien tan poco sospechoso de espiritualidad como poncio pilato marcos capítulo 15 versículo 10 dice que se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia es triste no me gusta hablar del dinero pero tampoco me gusta hablar de los ataques porque esto es algo que no debía tener lugar dentro del pueblo de Dios utilizar tácticas de guerrillas que son parece más adecuadas para instituciones políticas sindicales organizaciones de todo tipo termino cuando Dios llama a una persona con cualidades espirituales y humanas y le pone carga en el corazón para llevar adelante una tarea para él contagiando a los demás con su entusiasmo y su ejemplo ocurren cosas maravillosas hace unas semanas sobre la urgencia de acabar con aquella desgracia un mensaje vibrante llevaban llevaban 90 años viviendo en aquella desgracia nadie había puesto un dedo a los muros se consiguió lo impensable se terminó y no en años o meses solamente en 52 días un milagro y si os acordáis de mi anterior mensaje a Esdras que seguro que no yo tampoco me acordaba mucho y tuve que repasar os hablo de la importancia de no perder de vista que la gloria no es para nosotros que la gloria no es para la persona a quien Dios usa claro que hay que reconocer su labor hay que dar gracias a Dios y hay que reconocer el servicio fiel de tantas personas dentro del pueblo de Dios y esto es justo pero la gloria no es nuestra cuando se terminó el muro en 52 días la gente de Raúl nos dijo ¡buah! Neemías que gran colonizador vamos a ficharlo para que nos hagan los muros nuestros vamos a contratar a este hombre no dijeron ¡buah! los judíos mi madre este pueblo a pesar de ser esclavo y tanto tiempo fuera que buenos constructores son vamos a ir a buscar trabajadores judíos para que trabajen en nuestras casas que la mano de obra está escasa la gente de alrededor reconoció que aquello solamente había sido posible por la buena mano de Dios fue un testimonio impactante que produjo temor y humillación no ante Neemías no ante los judíos sino ante Dios y ese es nuestro objetivo no que se ponga aquí alguna plaquita con nuestro nombre no que lleguemos a ser uno de los más conocidos dentro del pueblo evangélico nuestro objetivo es que un día escuchemos aquellas palabras ven buen siervo fiel sobre poco me has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ese es mi anhelo ese es mi desafío y espero que también el vuestro en esta mañana y demos gracias a Dios por aquellas personas que Él pone nuestras vidas como un ejemplo creo que vivimos tiempos en los que estamos demasiado preocupados a veces por por títulos por titulaciones y creo que de las personas que más he aprendido y aprenden muchos de ellos no tienen ninguna titulación y doy gracias a Dios por sus vidas Padre amado quiero darte muchas gracias por esta palabra preciosa porque nos ayuda a poner las cosas en la perspectiva correcta gracias Señor porque la obra es tuya porque tú eres el Señor de la obra tú eres el que llamas el que capacitas tú eres el que das las fuerzas y tú eres el que das el éxito en tus manos nos ponemos Señor queremos que tú hagas grandes cosas en medio de tu pueblo para tu gloria y para testimonio en medio de un mundo que no te conoce en el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!